Gracias a todo el panel, a todos los ponentes, a Carlos Guillermo Arocha, Secretario Nacional de Políticas Públicas de Primera Justicia, a todo el equipo que ha venido desarrollando estos encuentros. Este es el tercero. El primero lo hicimos sobre el tema de la seguridad, el segundo sobre el tema de las Fuerzas Armadas y el petróleo, y ahora este por primera vez fuera de Caracas sobre el tema de la infraestructura. Y bueno, yo, como decía Emilio, esta mañana me vine por carretera y vi todas las fotos que Emilio presentó, y puedo dar fe que son ciertas y todos ustedes la conocen, lo que es la realidad de toda la vida de Oriente y cualquier vía que cualquiera de nosotros podamos usar. Y eso lo puede constatar cualquier venezolano en cualquiera de los ámbitos. Pero lo importante es que lo que está en discusión acá, y el cierre que hizo ahorita Matías fue verdaderamente redondo y excelente para poder expresarlo en términos de lo que es la visión política que queremos a darle a Venezuela, es que lo que está en discusión aquí no creamos que es un tema de buena gestión versus mala gestión. No creamos que el problema de fondo es que el gobierno administra mal el dinero solamente y no termina las obras y que es mal gerente. Sino que el problema de fondo es un problema de visión, no de gestión solamente, sino de visión de para qué se gobierna y cuál es el papel del Estado y cuál es el papel de la sociedad y cuál es la meta de un país como Venezuela. Esa es la reflexión profunda que tenemos que sacar hoy a partir de las extraordinarias ponencias de todas las personas que nos acompañan. Por una razón muy concreta, Venezuela ha tenido en todos estos años un ingreso petrolero que es realmente brutal. Estamos hablando que nuestro país ha tenido en los últimos 12 años la entrada por todos los ingresos petroleros y no petroleros de un millón de millones de dólares. Es decir, un 1 con 12 ceros alrededor de dólares. Si nosotros dividiéramos ese ingreso que ha tenido el país, ese ingreso que ha entrado fundamentalmente por el tema petrolero, eso significa que cada venezolano debería haber recibido cerca de 1.700 millones de bolívares cada uno de nosotros. Ahora, la pregunta está, ¿cuál ha sido la visión y la prioridad del gobierno frente a todo ese ingreso petrolero? ¿En qué se ha ido ese dinero? La visión de un gobierno donde todo es el control político, como es el gobierno actual, ha sido una visión eminentemente política y de poder del uso de ese ingreso petrolero. Entonces, tomemos casos concretos. Por ejemplo, lo que ha significado el tema de los regalos a otros países. No estamos hablando de poca cosa. Hasta este año teníamos contabilizado más de 63 mil millones de dólares que se han entregado en más de 250 regalos a más de 40 países. Gustavo Marcano les contaba que en la sesión de la Asamblea este martes se aprobaron 350 millones de dólares para Cuba para hacer una cantidad de inversiones de infraestructura en Cuba mientras nosotros tenemos los problemas que hoy vivimos aquí en Venezuela. Ese es un punto que está allí. Otro tema, el tema de las estatizaciones. Nuestro gobierno ha acumulado por estatizaciones cerca de 23 mil millones de dólares. Dinero que el gobierno tiene que utilizar para poder hacer frente a ese programa de estatizaciones y que no se va en la inversión social, ni en el desarrollo, ni en la infraestructura. Otro tema, importación de alimento. El gobierno tiene que sacarse del bolsillo plata todos los años que no va en inversión a la gente, ni va en inversión de infraestructura, ni va en inversión social para comprar alimentos afuera que se podrían producir aquí en Venezuela. Otro elemento, el gasto militar. Nuestro país ha gastado cerca de 15 mil millones de dólares en equipos militares y hemos llegado a ser en algunos años de los primeros países del mundo en adquisiciones militares. De manera que toda esa filosofía, como se ha gastado ese gigantesco ingreso, el ingreso petrolero, lo que ve es una visión política de por qué se está en el poder. Y eso es lo que nosotros pretendemos cambiar. Esa nueva Venezuela que nosotros queremos proponerle al país a partir del año que viene es una Venezuela en la cual ese gigantesco ingreso que tiene nuestro país casi que gratuito, que se ha convertido en una maldición, se convierta realmente en una bendición. Hoy en Venezuela sigue habiendo un gigantesco problema de deserción escolar porque los muchachos llegan a la primaria o a la educación básica y no hay escuelas para continuar con su educación. El déficit de escuelas es cercano a las 5 mil escuelas en Venezuela. ¿Por qué no se ha hecho la inversión en construir esas 5 mil escuelas que necesita Venezuela? El problema hospitalario es producto de que desde hace años no se invierte ni en nueva construcción hospitalaria, ni en nuevos ambulatorios, ni en el mantenimiento de la red hospitalaria que tuvo Venezuela durante décadas. El tema vial que decía Matías, tenemos 86 mil kilómetros de vías y solamente un tercio están afaltadas. El tema relacionado con los servicios, tema eléctrico que tocó Gustavo Marcano, aeropuertos, puertos, lo que tiene que ver con las comunicaciones. En la visión de un Estado que cumple ese papel de abrir las puertas al desarrollo, pues precisamente el papel de generar esas condiciones para la productividad, para la competitividad, para el fortalecimiento de las instituciones, para el intercambio comercial, para el intercambio cultural, para el enriquecimiento de las personas y la unión y la integración del país, sería la prioridad que pondría en marcha toda una gigantesca energía que después en un trabajo entre el sector público y el sector privado puede sembrar ese desarrollo que queremos en Venezuela. Esa sería la visión de un gobierno o de un Estado junto con un país que entienda que el papel del Estado es utilizar esos recursos no para ser empresario, no para ser dueño, no para ser el controlador de la vida, la economía, la producción y hasta el estómago de los venezolanos, sino todo lo contrario, el facilitador de las condiciones para que después se pueda tener ese desarrollo que espera el país. Y eso tiene que ver con todo, desde la construcción de tribunales o la construcción de hospitales o el desarrollo de vías de comunicación, de aeropuertos, de puertos, hasta lo que tiene que ver con la dotación de seguridad y de policía. Venezuela tiene en este momento también un déficit policial de casi el 100%. Tenemos apenas cerca de 60.000 policías, necesitamos el doble de policía y de todo lo que significa la infraestructura para que ellos puedan operar tecnológicamente, físicamente en todo el país. O pasando por lo que puede ser la realidad de una Venezuela con el tema de las viviendas que sigue siendo todavía primitivo el hecho de que nosotros a estas alturas no podemos superar, según cifras oficiales, el hecho de que se han entregado este año apenas 5.000 viviendas de las 86.000 viviendas que deberían ser entregadas este año, de acuerdo a una promesa presidencial que no es gran cosa, que es la promesa de hacer 153.000 viviendas por año cuando hay países como México o como Brasil que llegan a construir un millón de viviendas por año. ¿Por qué ellos sí pueden? Porque tienen una visión distinta de lo que es este tema, porque no está politizado ni partidizado la visión de la contribución moderna del Estado a la infraestructura, porque no hay complejos con temas como el sistema de construcción, públicos y privados como los sistemas de concesiones, o la posibilidad de abrirle las puertas al sector privado para que trabaje junto con el Estado en la construcción y en el desarrollo de la infraestructura, o porque no hay complejos tampoco en darle el poder a la familia o a la sociedad o a los individuos para que ellos tengan el dinero de decidir qué casa, cuándo y cómo van a vivir y van a crecer. Pero esos son los retos que tenemos nosotros por delante, retos con los cuales nos encontramos con un país que yo puedo asegurar, porque uno lo constata en todas partes, que son muchos más las cosas que nos unen en esta visión moderna del uso del Estado, del uso de nuestra riqueza, de la visión hacia el futuro que tenemos, versus el modelo que nos han implantado estos 12 años, que ha sido un modelo totalmente politizado, ineficiente, centralizado, y que el propio país quisiera de una vez por todas cambiar de camino. Por eso, en función de cerrar este acto, y en nombre de nuestro candidato Enrique Capriles, que no pudo venir el día de hoy, y que está a la vanguardia de todas estas contribuciones que están haciendo este panel el día de hoy, debemos sentirnos contentos, orgullosos y desafiados de lo que toca por delante como reto para todos nosotros, que es nada más y nada menos tener la oportunidad, después de saber y de constatar cuáles son los retos y desafíos de nuestro país, el hecho de que podamos, entre todos y para todos, tener la oportunidad de dar ese cambio que está aguardando Venezuela, de tener una Venezuela para todos por igual.